Señor, no le aburriré con los detalles de nuestra milagrosa huida, pero desesperamos por una verdadera salida de emergencia. Me parece fantástica esa idea. ¿Alguna cosa más? ¿Escudos antirradiación de verdadero plomo? ¿Otros urinarios tal vez? Tenga, arrójele esto. Esmíceps, ¿a dónde va ese tubo? No lo sé, señor. Ya estaba aquí cuando llegamos. ¡Baila! 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 Necesitamos un nuevo supervisor de peligrosidad, señor. Pero encuentre a alguien barato. Ha sido un año con pocos beneficios. ¡Va a jugar!